De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es considerada una epidemia que hasta 2016 ya afectaba a más de 650 millones de personas en el mundo. Pero a pesar de ser un problema mundial, no impacta a todas las naciones ni a todos los individuos por igual. Existe evidencia de que en los países en vías de desarrollo hay una mayor prevalencia debido a dos factores principales, una ingesta de alimentos con alto contenido calórico y grasa y la ausencia de actividad física. Pero hay algo más. Varios grupos de investigación se dedican a estudiar los factores sociales y económicos que determinan ambientes obesogénicos, es decir, ambientes que estimulan hábitos y comportamientos que pueden propiciar el exceso de peso. Uno de esos factores es el nivel educativo. Así lo reveló un estudio publicado recientemente en la revista Public Health Nutrition por un grupo de investigadores de Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Perú y México. El resultado más importante que nosotros hemos encontrado a partir de este estudio, primero bueno, es demostrar que hay inequidades en obesidad, que hay diferencias importantes en la prevalencia de obesidad, tanto para mujeres y para hombres, dependiendo del nivel educativo. En particular en mujeres, aquellas que tienen un menor nivel educativo son las que tienen las mayores prevalencias de obesidad. Para llegar a esta conclusión, el grupo tomó datos tanto de peso como de nivel educativo de más de 58 mil adultos provenientes de 176 ciudades de ocho países. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Perú. De acuerdo con el estudio, un primer resultado es que las mujeres tienen una mayor prevalencia de obesidad que los hombres. En algunos países, esa diferencia supera los 20 puntos porcentuales. Pero el panorama se vuelve más complejo cuando se introduce el nivel educativo. Lo que encontraron es que en las mujeres, entre más alto es el nivel educativo, menor es su prevalencia a la obesidad. Mientras que en los hombres ocurre lo contrario, a mayor nivel educativo, mayor obesidad. Pero en el caso de los hombres hay un criterio socioeconómico que no observaron en las mujeres. Aquellos que viven en ciudades más desarrolladas tienen un mayor poder adquisitivo y una mayor oferta de alimentos y rutinas saludables que quienes viven en zonas menos desarrolladas y están más expuestos a alimentos procesados. Encontramos que aquellos hombres que viven en ciudades con un mejor desarrollo social y económico, la prevalencia de obesidad disminuye bastante. Nosotros creemos que hay algunos factores que están haciendo que los hombres que viven en estas ciudades más desarrolladas tengan habilidades o sepan enfrentarse a ambientes obesogénicos de una mejor forma. Aunque no están del todo identificadas, las autoras creen que algunas de esas habilidades podrían ser que tienen más acceso a alimentos saludables e información nutricional y por lo tanto consumen más frutas y verduras y menos alimentos ultraprocesados. También realizan más actividades físicas y tienen mejores habilidades para preparar comidas saludables que otros hombres menos educados que viven en ciudades menos desarrolladas. Para masariegos, el estudio muestra la complejidad de los factores que intervienen en la obesidad, pero quizás más interesante aún es ver cómo interviene el nivel educativo en la prevalencia de otras enfermedades. La médico mexicana Rosa Salinas, que no participó en el estudio de masariegos, ha hecho el mismo tipo de investigaciones, pero en personas con diabetes de zonas rurales y urbanas. Muchos de los sujetos que tienen diabetes tienen además un nivel educativo muy bajo. Tienen ya sea una nula escolaridad o solamente primaria o primaria incompleta. Aumentando el grado escolar disminuye el número de diabetes. Tal y como ocurre con la obesidad, en la diabetes también importa mucho el lugar donde viven las personas. La mayoría de los que tienen un nivel educativo bajo son de una población rural. Entonces ellos definitivamente también tienen menos acceso al servicio de salud. Mientras aquí en una población urbana tú encuentras una clínica o un médico privado a una corta distancia a lo mejor donde vives, en un área rural, tardas muchísimo tiempo más en llegar a lo mejor a un centro de salud o a un hospital de segundo nivel. Entonces cuando la gente con baja escolaridad busca ayuda por algún síntoma o alguna molestia que pueda tener, es porque ya tiene más avanzada alguna enfermedad. Para ambas especialistas, estos estudios muestran la importancia de mejorar la educación, pues una población educada puede mejorar su ingreso y su información para minimizar comportamientos que puedan propiciar su riesgo a padecer alguna enfermedad prevenible. Finalmente, aunque la baja escolaridad está asociada con mayor prevalencia de obesidad y diabetes, esto no significa que todas las personas con menor grado educativo están condenadas a tener una salud eficiente. Hay que dejar bien en claro que escolaridad no es sinónimo de capacidades cognitivas y capacidades cognitivas no estoy hablando solamente de memoria, porque a veces también piensan que una capacidad cognitiva es memoria y punto. No, capacidad cognitiva también de cálculo, de la fluencia verbal, de muchas otras cosas que son a nivel cerebral. De acuerdo con las investigadoras, este tipo de estudios no pretenden abrir más la brecha entre personas con una mayor o menor educación, sino que ayudan a crear políticas públicas que sirvan, por ejemplo, para mejorar la oferta alimentaria, restringir el marketing de alimentos ultraprocesados o ampliar los espacios públicos que beneficien a todos. El llamado que nosotros hacemos es a la implementación de intervenciones que ayuden a mejorar los entornos donde vivimos las personas, tanto el entorno social como el entorno construido y el entorno alimentario. Y sobre todo intervenciones poblacionales que tengan como fin último promover la equidad. Con esto me refiero a que no solamente algunos grupos se vean beneficiados por algunas intervenciones, sino que sus beneficios sean parejos al igual para todos.